¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Muchas expectativas, veíamos un avance que tiene mezclado mucha intriga, mucha fe, muy bien nos decía la pugna entre bien y el mal. ¿Tú cómo ves esta película y qué figura tomas en ella? Bueno, muy buenos días, la verdad encantadísima de estar acá contigo y bueno en el programa. Feliz porque esta es una película que te cuento no está solamente dirigida a la gente católica, es una película que está dirigida a todo el público en general porque tiene drama, acción, van a poder ver hasta sensualidad dentro de la película. Una película que tiene los ingredientes como para que toda la familia se pueda divertir, entretener y sobre todo llevarse un lindo mensaje. Una película que tiene como te decía mensajes, valores y bueno en esta ocasión me toca interpretar nuevamente a la Virgen María y en esta ocasión a la Virgen María de Urcupiña. Un ser sublime, un ser que trae, lleva, trae mensajes y bueno lo que quiere es llegar al corazón de toda la gente a través de la pantalla gigante. La mamita de Urcupiña, mucho significado para los bolivianos. Sí, en verdad congrega un millón y medio de personas alrededor de la sensibilidad en el mes de la Virgen, en el 15 más o menos, es la parte más alta donde mucha gente va a ver esta sensibilidad y rendirle todo el tributo a la mamita de Urcupiña. ¿Y la película en qué escenario se fue filmada? La película fundamentalmente en Cochabamba porque ahí se desarrolla la sensibilidad y después ya nos abrieron las puertas de par en par para poder filmar todas las escenas y se recreó la parte del 1700 donde desaparece la Virgen en Huaki porque tiene mucha tradición, conserva todavía rasgos de esa época y la paz, los inferiores, esos fueron más o menos los escenarios. Los escenarios. ¿Aproximadamente cuántos actores en escena, Mariana, en este despliegue de lo que es Mamita no te mueras? Bueno, te cuento que esta es una producción que cuenta alrededor de 50 actores, entre principales, secundarios, figurantes y extras. Una película que también tiene una parte donde se desarrolla en la parte actual y la otra se recrea en la época del 1700 donde ocurre precisamente la aparición de la Virgen de Urcupiña. Me decía una trilogía, esta es la continuación y todas basadas en eso, en la fe, en la devoción y todo, bueno, que redonda lo que es la Mamita de Urcupiña. Bueno, yo nací en el 2 de febrero y mi familia era muy católica, sobre todo mi abuela, mi madre, y hice la promesa de que iba a ser algo grande en honor a la Santísima Virgen María. Y creo que no he logrado, ella llevó tres películas en su honor, María y los niños pobres, Virgen de Copacabana, sus historias y sus milagros, y la tercera Mamita no te mueras, Virgen de Urcupiña. Bueno, muy interesante, nos llama bastante, a mí me llamó muchísimo la atención porque acá nosotros en Bolivia tenemos mucha, sentimos mucha representación en cuanto a la fe. Tenemos nuestra Mamita de Cotoca aquí en el Oriente Boliviano, la Mamita de Copacabana, la Mamita de Urcupiña. Es difícil interpretar, Mariana, captar esa esencia y representar en el caso tuyo a la Mamita de Urcupiña. Bueno, definitivamente estamos hablando del ser que tiene que llegar a la gente, dar amor, y bueno, sí, yo recuerdo, te cuento, cuando estábamos filmando y me ponía la caracterización de la Virgen, hasta los mismos actores decían que yo me ponía hasta más dulce, ¿no? Y eso es lo que tengo que reflejar y espero haberlo hecho y espero que la gente que vaya al cine pueda ver todo eso en la pantalla gigante. Te estamos esperando. El día de hoy estás cordialmente invitada para que puedas ir a la Premier y tú estás cordialmente invitada para que a partir del 15 de agosto puedas ir al Cine Center y verlo ya al público en general para que puedan disfrutar de esta nueva producción boliviana que estará en el Cine Center. Hay que apoyar a la producción nacional, apoyar a lo nuestro. Usted es un gran cineasta, un gran entretista que cree también en la producción nacional y siempre apostando todo su trabajo reflejado en ello. Bueno, quinta película que llamamos, la primera fue poseída por el Diablo, 300 millas con luz que la mamá y la trilogía en honor a la Santísima Virgen María. ¿Qué sabor le queda después de esta quinta filmación que me dice? Bueno, el sabor lo veremos ahora, ¿no? Con la asistencia a la Premier y el 15 con el extremo nacional y también es un reto bastante grande estar 10 días en Quiñacoy en 5 funciones diarias. Vamos a ver cómo el juez supremo, el público, decide sobre esta película, ¿no? Ellos son el público, es el gran juez. De pronto, ¿qué ha sido lo más complicado o lo más difícil para poder captar la esencia en sí de lo que ustedes quieren mostrar a través de la película? Realmente cada imagen ha sido bastante dura, ha sido un trabajo muy arduo y en eso agradecemos la cooperación de la Policía Nacional, del Alto Comando, de los bomberos. Nos brindaron la policía en su clínica un día entero con quirófano, con todos los ambientes para poder realizar las escenas que requerían el argumento de la película. Así que cada día era un reto conseguir una mina que reúna las características que necesitábamos, fue muy complicado. Bueno, espero, está el producto terminado, está para consideración del público y esperamos que nos dé su apoyo para seguir adelante. Virgen de Cotoca, el próximo proyecto. Ahí está Virgen de Cotoca, el próximo proyecto. Una gran promesa para todo el público boliviano y en especial para el público, me atrevo a decir, en su mayoría es un seño, porque son quienes tienen una devoción por la mamita de Cotoca. ¿Podría ser Mariana nuestra mamita de Cotoca también representando? Yo creo que sí, porque reúne todas las condiciones, como todo gira alrededor de la Virgen María. Ahí está Mariana, ya te sorprendió con el anticipado, ¿qué te parece? Pero la verdad yo encantadísima, sería un honor igual interpretar a la mamita de Cotoca. Y bueno, pues esperemos que la gente venga y nos apoye en esta nueva producción, para así poder tener los recursos para poder hacer la Virgen de Cotoca. Entonces, ya sabes, quedas cordialmente invitado. El día 15 de agosto estaremos en Gran Estreno a la Hidral Nacional. Estaremos aquí en la Ciudad de Santa Cruz, en el Cine Center, en Cochabamba, en el Cine Center también, en La Paz, Multicine y Cine Center, y en Quillacoyo, en las festividades. Si te vas a dar una vueltita por Quillacoyo y vas a romper tu piedrita, pásate por el Teatro Municipal, que estaremos ahí también con Mamita No Te Mueras, Virgen Cipedur Cupiña. Qué hermosa la invitación. Yo tengo que despedirme de ustedes, estoy muy contenta de haberlos tenido en nuestro set, con el aporte a lo que es la cultura boliviana, también reflejando lo que somos. Somos parte de la devoción, somos parte de ello. Quiero también que por parte de usted haga la invitación a todo el público, para que estén presentes en lo que es esta gran premiere de una película boliviana, que tiene expectantes ahí a todo el público. Muchas gracias, fue un gran reportaje de Sun TV, un eterno agradecimiento. Y esperamos que hoy día nos acompañen a la premiere y al público en general a partir del 15, acá en el Cine Center y a nivel nacional. Muchas gracias. A ustedes las gracias inmensas y éxitos para ahora en la noche, que estoy de segura que el público boliviano siempre apuesta también por nosotros y hagámoslo por la rojo, amarillo y verde que tenemos aquí. Una gran fecha para poder iniciar también. Claro que sí, ya sabes, entonces te estaremos esperando. Ahí estaremos presente. Vamos a estar ahí con la lista, igual acá al amigo, entonces los esperamos a todos y no te la vayas a perder. Una nueva producción boliviana, una nueva propuesta. Mamita No Te Mueras, Virgen Cipedur Cupiña, solo en cine. Muchísimas gracias Mariana y también a usted de Unidas, le agradezco muchísimo. No, tranquilo. Mientras usted me aguarda un minuto, yo le invito a usted a realizar una breve pausa. Por favor, aguárdenos, ya sabe, la excelente propuesta para hoy, la premiere de la gran película Boliviana, Mamita No Te Mueras. Un corte y ya volvemos.